Mudo, ciego, sordo, van donde se les indica sin reivindicar disciplina desde el cordón umbilical que les invitará a imitar la rítmica fatídica limitando sus habilidades psíquicas los vigilan igual que a vitrina víctima de ir sin mirar divididas al no divisan las finas líneas similas químicas incitan a exhibir la vida insípida sin química sus caras dicen más que si me hablan a todos no paran de hablar no dicen nada con solo una mirada callan no saltarán la valla de su propia falsa se alta ante ellos como murallas agallas faltan nada en pantallas malo palparan se plantan cuando no salga le darán la espalda al plan de esa palanca estanca aparcarán las ganas están vacíos por dentro como ramadan Música 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 Música